Hola que tal amigos bienvenidos a otro nuevo video de este canal bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga Muy bien chicos pues vamos a comenzar con las notas del parche Ya saben que pasa cuando me pierdo días es por un motivo así que no necesito repetirlo por favor les pido consideración y paciencia Pero bueno saben que cuando regrese tranquilamente y no tenga ocupaciones pues voy a estar tranquilamente haciendo videos de todo tipo Pero bueno también hay videos que quiero mostrarles y todo eso pero luego vamos a hablar de eso Saben que cuando hay algún jueguito que me interesa o que es interesante pues lo juego Pero después por aquel motivo los dejo porque al final no me atraen tanto como deberían Pero bueno ya estamos llegando a eso ya terminé los trabajos que tenía y todo eso así que pues ya estaré más seguido tal vez por aquí Pero bueno chicos ahora si han llegado las notas del parche de Iron Saga así que vamos a hablar de ellos Y si no hay muchas novedades pero si hay algunos llegaditos que nos van a interesar y cositas que tenemos que desaltar Así que pues vamos a comenzar Primero que nada en la parte de abajo en el café tenemos nueva waifu Bueno waifu que estaban esperando muchos que se llama Hirja y está aquí en la parte de deseclutamiento Y tenemos a otros dos waifus más ahí Primero tenemos a Hirja que es la nueva piloto que ha llegado Bueno la nueva nueva que si si el mecha ya había salido hace tiempo pero ella no estaba saliendo ¿Qué pasó? Pues nadie sabe ¿no? Quizás un poquito se detrasó por algún motivo y esas cosas Pero aquí está una waifu súper interesante que no nos distraiga su belleza porque ella no es humana Es una extraterrestre es una ¿Cómo se llaman las razas de estas waifus? Una Floatadan no sé cómo se le era eso pero sí está escrito ¿no? Floatadan Así que pues sí es la waifu que muchos estaban esperando y como pueden ver tiene varias skins Esta que está muy bonita miren en un trono Y esta la del bañador yo creo que esa me la voy a conseguir pero a ver a ver si la desbloqueo antes A ver pero bueno como pueden ver ella es la nueva waifu que ha llegado Y su mecha ya saben cuál es pero igualmente le voy a decir es su mecha personal es Tawil Ok esta mecha que ya como dije había salido hace mucho tiempo es un mecha que no tiene pies por si acaso Los pies que los sostienen son energía miren ahí está Pues es un mecha con mucha movilidad casi como AT pero un poquito menos hostilador Pero sí hace daño este, este sí que hace daño así que cuidadito que tiene mucho daño que te va a ir deslamando por ahí Pero bueno como pueden ver este es AT el mecha de Hirya y bueno va a estar va a ser un dolor de cabeza Si es que muchos lo tienen pues va a ser un dolor de cabeza pero bueno ese es su mecha Pero bueno este es el nuevo waifu tiene dos nuevas skins ya y bueno lo podemos adquirir tranquilamente aquí en el café Pero bueno luego pues en eventos no tenemos nada seguimos con el evento del dragón Yo sigo con este evento perdón pero es que yo me he atrasado como dije estoy ocupado Así que voy a hacer girar incluso esto más Ok voy a hacer girar esto porque tengo todavía la energía bueno estas cositas plumas guardadas Y no me sale, me salen tres necesito tres copias de los fragmentos de Shen Qinglong Y yo creo que lo completo Es que no me salen las copias por dios Aquí está uno, dos hitos más y lo completo Pero bueno lo he completado y luego pues voy a tener que ir a hacerme el evento de las sandías Como ven yo dije que estoy atrasado y si que soy muy atrasado porque este evento lo recién lo estoy terminando Luego pues esto ya pasó así que de aquí no quiero hablar porque ya se los había dicho hace tiempito Esto iba a acabar y ya Luego el Dimensional Odyssey sigue aquí Recuerden que se acabó la Odisea Dimensional y tenemos todavía la tienda Por favor, por favor canjeen esto hasta donde puedan porque Recuerden que esto va a desaparecer y quizás para la próxima Odisea Dimensional pues otros premios nos aguarden aquí Así que canjeen todo lo que quieran Aquí miren era fácil conseguir estas cositas así que pues lo conseguí Y tengo la mayoría de los ítems Lo que así casi ilimitados son el oro y los primalcores así que pues esos los conseguí con calma Pero bueno este evento quizás para mañana o pasado ya no estoy así que canjeen si les falta canjear algo y todo eso Pero bueno ahora sí después de esto me va a tener que costar hacerme mucho esto de la Sumer Shop Porque no he canjeado nada Si estoy muy atrasado pero bueno Ay el trabajo Pero bueno miren ahí está todavía A ver Como dije este evento de las sandías y el evento de esto están por acabarse al mismo tiempo Así que hay que estar con cuidado porque no sabemos que se va a venir La próxima semana ya sabremos que se va a venir así que pues ya hay que estar para eso listos Así que traten de canjear la mayor cantidad de estos premios Los que más creen que es importante para ustedes como siempre digo Pero bueno eso es todo en el café no hay nada nuevo Una waifu nueva Algunos eventos que siguen y todo eso Ahora en la store tenemos bueno nuevos mechas ¿no? Tenemos a Hela o a Hell como siempre esto va a estar todo un mes así que hasta el final de mes Sigue va a estar hasta el 8 del próximo mes así que hay tiempo hay tiempo Pero bueno luego tenemos a Shen King Long también que como dije no es de mis favoritos Pero si alguien tiene copias y todo eso o se anima a sacarlo pues lo puede conseguir No hay problema quizás tenga suerte quizás estés predestinado a tener a Shen King Long pues te puedan hacer todos los fragmentos Y de Hela pues yo sinceramente prefiero más a Hela que Shen King Long así que concéntrense en esta mecha Como dije ahorren gemas hasta el fin de mes o bueno hasta el fin hasta casi al final de que se acabe este evento Y si en ese transcurso y en el transcurso de ese tiempo le salen copias y todo eso pues es que si pueden tenerla a ella tranquilamente Como siempre no se olviden contar la Hela que está aquí también tenemos una aquí para canjearlo Pues si quieren la pueden adquirir ahí con eso a ver si te salen dos copias gratis más esa que está ahí son tres Te faltaría sacarte dos con las gemas sería genial ¿eh? Un Hela un mecha como dije único con ataque veneno que es muy molesto Vamos a ser sinceros es muy molesto así que pues si puedes tenerla bien Pero bueno los otros mechas son mechas que ya estaban antes Wushank un mecha que estaba ya hace mucho tiempo como siempre digo si tienes dos o tres copias Y te faltan solo uno o dos pues consíguelo o si no déjalo pasar que va a ser en vano Luego tenemos a Marshall que es el mecha de la colaboración de Patlabor Si es un mecha hecho especial para esa colaboración ¿ok? Es un mecha del juego hecho para esa colaboración así que el mecha siempre va a estar bueno de vez en cuando va a aparecer Pero bueno si en esa vez no te has conseguido el mecha y te faltaban uno o dos copias Aquí está aquí lo tienes va a estar todo solo esta semana Y Marshall la verdad es un mecha a distancia muy molesto Tiene mucho daño y además mucho armamento así que pues no va a dejar de atacar Así que cuidado con este mecha Luego tenemos al mecha de Hirja que es Tawil ¿Ok? Como dije este mecha es también algo molesto Es como AT pero un poquito menos poderoso ¿Ok? O sea menos hostigador No te molesta tanto no saca clones y todo eso Pero si hace daño en área así que si quieres daño en área Tawil puede ser uno de tus elegidos Pero bueno como siempre digo dos copias si te faltan dos copias pues ahí puedes sacar Si no no Luego tenemos pues nada más En la parte de skins tenemos skins de mediados de verano que son estas No sé si hay más no sé si he conseguido desde esto pero bueno estas son las skins Como pueden ver son solo tres para mi No sé para ustedes cuando se aparezca pero bueno Revisenlos y bueno aquí tenemos la skin de Oboro Que es una de las que yo quiero tener porque me gusta mucho Se ve muy bonita La deslocai pues puedo conseguirla Pero tengo miedo de que aparezcan más skins deslocaitos Saben que deslocai es la waifu del juego Así que tiene más skins que todos Así que Si me dan ganas creo que voy a adquirirlo Si no pues bueno Luego tenemos las skins de Hirja La de verano está muy muy bonita Que waifu eh Luego tenemos esta la del trono como dije Y todas las skins de verano Estas skins las van a adquirir con calma por favor Esperen al fin de mes y todo eso Y bueno si es que no hay nada importante No sale nada interesante pues pueden adquirirlas Tranquilamente Eso pues como siempre digo a elecciones Yo voy a adquirir alguna de estas skins uno de estos días Así que voy a subir un videito comprando skins Incluso voy a gastar mis monedas de combate simulado Y bueno ya veremos que skins nos llevamos Porque algunos de estos cuestan monedas de combate simulado Y todo eso Pero bueno eso sería todo en la parte de aquí abajo Ahora si vamos a ir a la parte de la derecha En el modo batalla pues tenemos El evento de verano todavía Sigue como dije Estos eventos se van a ir casi juntos Miren para que se vaya la venganza y la sandía Bueno ese evento se llama sandía y venganza Pues van faltando 13 días Y luego esto La ira de las bestias Y un... no sé que es glips La verdad no me recuerdo que es Glips of winter se van a ir en 7 días O sea esto se va esta semana La próxima semana pues ya sabremos Que evento se nos viene Porque saben que faltando una semana Iron Saga nos avisa que evento se verá Así que la próxima semana ya veremos que se nos viene ¿Será el regreso de alguna colaboración? ¿O será algún otro evento sorpresa? Ya veremos Ya veremos Pero bueno Yo prefiero que regrese una colaboración Pero a ver como lo hace Iron Saga Saben que Iron Saga nos impresiona muchas veces Y bueno ya veremos que es Faltaría que sea otra colaboración nueva Por Dios Mejor estoy usando gemas Cuidado Cuidado con cuidado Por eso digo que esperen a ver Que es lo que se viene antes de que acaben los eventos Pero bueno Estos dos se van a ir casi juntos Primero se va a ir esto Por eso es que estoy completando La ruleta de dragón Y luego voy a hacerme la venganza De las sandías y todo eso Pero bueno Estos son los únicos eventos que tenemos Ya saben Si les falta hacerse esto del verano Perdón De Shinking Long Ya saben que en el mapa último Del X1 Tienen que derrotar al bicho dorado ¿Se acuerdan? El bicho dorado primero Y esto va a quedar como moscas Y esto tiene un límite Así que pues bueno Lo debo bien tarde Cuidado Pero lo dije Lo dije en un video anterior Pero bueno Aquí el de las sandías Pues todos los mapas Puedes hacer un límite Un límite Una cantidad límite Pero el último Pues hacerlo ilimitadamente Así que pues Yo creo que me voy a ir al último Pero cuando tenga energía Pero bueno Esos son los eventos No hay nada más Luego pues en develop No tenemos nada No ha llegado nada Ni un nuevo mecha Nada Porque bueno Ya sabemos que se nos viene La próxima semana No hay retrofits Ni nada Así que Uno de estos días Pues nos van a llegar Una de esas cosas Quizás venga el Machine Machine O vuelva la colaboración De Machine Con Machine ¿Quién sabe? Quizás se venga el Machine El Machine ¿Quién sabe? Pero a ver Ya veremos Si eso vuelve Pues los que querían Machine Van a poder adquirirlo Pero bueno Ya veremos cuando vuelve Ahora En la parte de Suplis Tenemos un nuevo eventito No es un evento Que evento Pero si es un eventito De regalo Nos están regalando Cajitas Estas cajitas Que se llaman Moon Chaser Chest O cajita de Moon Chaser Que pues cuando los abramos Vamos a tener Uno de los siguientes índices Vamos a tener oro Podemos adquirir oro Diamantes O también Moon Cake Que es el que querían lunar Que va a dar regalos De afección a un piloto Partes Una caja de partes O una Un fragmento selector Bueno O un cuadrito Selector de fragmentos Del mecha Que tú quieras Yo sinceramente Quisiera el cuadrito Selector de mechas Porque a ver Así abro Uno me va a dar Veinte de veinte gemas No como que veinte No convence Pero prefiero el resto De cosas Pero bueno Después de los siete días A ver Los voy a abrir todos A ver que me sale Y bueno Junto con ellos Tenemos otras recompensas En el séptimo día Nos van a dar Diez vales de invitación Quizás con esto Podamos invocar a Gir ¿Ya? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver Ya veremos Si nos gastamos esto Quizás voy a ver Si tengo en mi inventario Estas cositas Vales de invitación Y a ver Si puedo sacar a Gir Porque a ver Está muy bonita Y bueno Puedo intentarlo ¿No? Pero bueno Eso es todo aquí Ahora Ahora en el modo arcade Pues Tenemos pues En el evento de la semana Tenemos el modo arcade Por dos ¿Ok? Yo ya me las he estado todos Pero bueno Saben que cada día Tenemos ocho intentos En cualquiera de estos mapas Ahora son dieciséis Solo por esta semana Así que pues En esta semana Vayan a ganar oro Y todo lo que ustedes quieran Porque lo podemos sacar En mayores cantidades Pero bueno Eso sería todo Como siempre Y como dije al anterior El pase de batalla Está interesante Porque tenemos la skin De Serenity Y también tenemos A Gela Te compras el pase de batalla Si tú quieres Como siempre digo Yo no obligo a nada Esto es siempre A elección de ustedes ¿Quieren un poquito Más de recompensas Al final? Pues pueden comprarse El pase de batalla Normal O el avanzado Si quieren tener fragmentos Ya directamente Dados de Gela Si es que están Queriendo obtenerla Pues Gela Está bueno Ya tienes una Gela Garantizada En el pase de batalla Pero bueno Yo voy a esperar Como siempre digo A fin de mes Y ya veré Si me compro el pase de batalla Avanzado El normal O quizás Pues no tengo suerte Con Gela Y no me sale ninguna copia Pues voy a tener que dejarla pasar Pero bueno chicos Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Y que les haya salido Pues para ver Que novedades tiene Este parche La verdad que hay buenas cositas Y las skins De verdad no me están tentando Pero bueno Si Me están tentando Soy alguien fácil de convencer Pero bueno chicos Espero que les den un buen like Compártelo con sus amigos Y si no están suscritos Suscríbanse Que eso siempre ayuda Al canal Ustedes saben Y también dejen sus comentarios Los comentarios también ayudan Y bueno Pregunten lo que sea Saben y todo eso Pueden preguntar Cualquier duda Y todo eso Así que ya veremos Que se nos viene La próxima semana Y todo eso Así que pues Ahora si Bueno chicos Ahora si conmigo Nos vemos en otro video Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.